Gracias. Gracias. ah 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 Plus 8. In this class, you had a lot of changing sentences. Now, we talked about changing sentences in our class. Now, we are going to talk about this. So, let's see what the boot looks like. Let's see what the boot looks like. Let's see what the boot looks like. I am going to talk about the interrogative sentences in the class. So, we have to talk about the interrogative sentences. So, let's write a letter. So, let's write a letter. He does not boot off any work for tomorrow. So, I am going to talk about the interrogative sentences. la pregunta la que cuando nos vamos a hablar de las notas, cuando nos vamos a hablar de las notas, cuando nos vamos a dar las notas, cuando nos vamos a dar la primera palabra, así que vamos a cambiar la siguiente palabra, de la otra, si nos vamos a dar la siguiente palabra, en la ciencia en la ciencia en la ciencia en el comentario en el comentario en el comentario y 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 la or yo 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 y los ruflao's life was ruflao's ruflao's life peaceful was ruflao's life peaceful in the jungle in the oh i got some of the chino the bar got the way she got you right now i can't just send this fatami or a chi shagula with the booster so i can't do one does not auxiliary barcelo rama deke affirmative take a negative pattern take a formative pattern and interrogative for the way is it does not know about this is that i can't have auxiliary to send it la Yer porro dekho. Arta sentence amin likti si. Jubair and Shahd are two brothers. Jubair and Shahd are two brothers. I will write Jubair and Shahd are two brothers. 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 la verdad que la gente no se a la verdad que me permite formate la negativa me amra senten se trata por vos osila river de negativo de la taca aum reche taca afermete form a nes en es es y 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 para que se apetite para ver el aveto become femas personalidades in the world in the world en la serie de personas en la barcada la un saludo la y me no so from syllabus from y levels y 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